¡Muy buenas che! Nuevo vídeo, tremenda caja en el día de hoy para reseñar. Soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. La gente de Shishun me ha enviado este paquetón. Tenemos acá un tremendo iluminador. El MOLUS B200 ha llegado hasta mí. Estoy muy contento de tener tremenda caja hoy para reseñar. Vamos a abrir para que vean un poco de qué se trata. Tremendo cañón que hay acá. Esta semana vamos a tener una diferencia de iluminación abismal. Vamos, seguimos viendo lo que hay aquí. Esto pesa. Vamos, lo que pesa. Y sí, es el iluminador. 200 watts. Con la manija aquí para poder moverlo. Acá vamos a ver cómo se mueve esto. Bueno, cambio total para esta parte del vídeo. Pasé por la peluquería, así que tenemos ahí el primer cambio. Pero también hay un cambio de sonido porque tengo este micrófono que he hecho una reseña completa sobre él. Así que no pueden perdérsela. La tienen aquí, en este vértice. Así que vayan a ver esa reseña y disfruten de esta calidad de sonido que van a tener a lo largo de este vídeo y muchos más porque estoy muy contento. Así que lo voy a usar de regular. También va a haber un cambio de iluminación gracias a la gente de Zhiyun. Bien, vamos a empezar a ver bien en detalle este iluminador. Les cuento. Zhiyun es una marca pionera y número uno en el mercado de los estabilizadores. Y ahora está revolucionando el mundo de las luces pequeñas y potentes. Si no lo recuerdan, he hecho un vídeo acerca de un gimbal, un estabilizador que me ha gustado mucho. Así que no se pierdan la oportunidad de verlo también. Se los dejo en este vértice superior. Sí, sí, sí. Hoy estoy muy recomendador de vídeos. Esta lámpara es la B200 como les había contado y hay cuatro potencias en esta serie. 100, 200 que es esta, 300 y 500 watts. Todas son bicolor y mantienen el acople Bowen, lo cual significa que van a poder usar cualquier modificador que ya tengan. Lo interesante es que a pesar de la potencia que ofrecen, son muy pequeñas, son muy pequeñas, gracias al novedoso sistema que utilizan de ventilación, que se llama Dinoworld, está patentado por la gente de Zhiyun y que consiste en que tiene tres ventiladores. Tiene uno en cada lado y tiene uno detrás. Esto permite que al tener esta distribución, fuerzan la entrada y salida de aire logrando una mejor ventilación y además comienzan desde prácticamente al encenderse la lámpara, lo cual disipa muy rápido el aire, no hacen prácticamente no hacen prácticamente ningún ruido, no se escuchan y bueno, hace que tenga estas medidas tan pequeñas, ¿no? Además es muy interesante que el cargador está completamente integrado sin tener que cargar de forma independiente y en el cable, cosa que es una cosa del pasado y súper pesado e incómodo. Entonces, está integrado en la lámpara, de hecho, pueden ver que acá está el toma directamente y lo único que lleva es el cable, así que bueno, es muy cómodo. La llave de encendido precisamente está aquí abajo. También les tengo que contar que posee dos Daimers a modo de anterita. Uno está aquí y el otro está aquí. Yo creo que lo mejor va a ser que lo montemos en el trípode para probarlo directamente porque me parece que va a ser lo mejor. Se los voy a mostrar. Me traje acá un pie de iluminador que, bueno, la diferencia con los pies de cámaras o de teléfonos es que tiene esta formita, ¿no? Porque esto lo que nos permite es que con esta parte que tiene el micrófono tienen este tornillo que se sale. Se los voy a mostrar aquí. ¿Ven? Tienen este tornillo que permite ajustarlo. Y entonces, de esta manera, vamos a poder estar tranquilos de que se ajusta bien a donde lo vamos a poner. Así que bien, vamos a ponerlo aquí arriba y una vez que lo tengamos bien puesto, nos vamos a quedar tranquilos de que la lámpara va a estar firme. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es jugar un poco con ella. Vamos a enchufarla, lo primero, que va aquí abajo, como les decía, y vamos a encenderla. La tenía al 100% por el otro vídeo que grabamos con esta lámpara. Lo voy a sacar de aquí porque quiero que vean cómo funcionan los divers. Tenemos entonces una pantalla LED que nos va a mostrar cómo se mueven estos dimers, cómo cambian los kelvins, cómo cambia el color. Los kelvins van de 2.700 a 6.500. Ese es el cambio de temperatura que se puede lograr. Así que bueno, creo que nos permite una amplitud bastante importante. Esta pantalla trasera nos permite saber absolutamente todo lo que estamos haciendo con la lámpara. Pero por si fuese poco, tiene una aplicación que es la app ZY Vega, que nos permite también desde ahí modificar todos los parámetros de este iluminador. Modificar los kelvins, o sea, modificar la temperatura y modificar la potencia de este iluminador. Vamos a volver a ponerlo. Y le vamos a poner el cono para ver finalmente realmente el tamaño que tiene. Bueno, y para terminar entonces vamos a ponerle lo que nos falta para que tome forma nuestro... Me gusta porque tiene una forma de robotito. No sé, había la introducción, ¿no? De una película, no sé si era de Disney, la intro, pero... ¡Tachán! Me gusta. Parece que estoy armado. Bueno, y llegamos al final del vídeo, quería despedirme con la luz encendida, pero bueno, no está a más del 10%, porque si no me voy a tener que poner bronceado realmente, porque me está quemando vivo. No, no, la verdad es que muy bien al 10%. Y con esto nos despedimos. Vamos a tener que preparar bien el set a partir de ahora. Nos vamos poniendo cada vez mejor. Muchas gracias por estar ahí. Será hasta la próxima reseña, hasta el próximo vídeo. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con aquella persona que creen que va a poder disfrutar de este tipo de contenido. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con aquella persona que creen que va a poder disfrutar de este tipo de contenido.